¿Te ha pasado que estás en Buried y tiras de caja y esta se va? Pero hay un truco para hacerla que se quede para siempre Primero deben conseguir dulces en la zona de la dulcería Luego tienen que venir a la zona inicial de la caja Y hacer que Leroy le dé la espalda Le tienen que dar los dulces Y lo que va a hacer es ir a buscar la caja La va a agarrar así tal cual se ve bastante chistoso Y luego la va a poner en la zona inicial Ahora para fijar la caja y que nunca se mueva Lo que tenemos que hacer es agarrar más dulces Regresar con Leroy a la caja Y Leroy le dé la espalda a la caja Le damos los dulces y Leroy va a clavar la caja Ahora no importa cuantas veces tiremos de caja La caja siempre va a estar ahí Nunca se va a ir